En Panorama, conozcan más detalles de las investigaciones que se siguen tras el incendio que destruyó este viernes el depósito del almacén La Gran Manzana en Calidonia. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá necesitaron más de seis horas para controlar el incendio en el almacén y evitar que se propagara a los locales cercanos. Además, en Panorama busqué cómo avanzan las investigaciones por el asesinato y secuestro de cinco jóvenes en el distrito de La Chorrera. Tras los asesinatos, los familiares de los universitarios han exigido a las autoridades justicia y seriedad en las investigaciones de estos procesos. El Mundo se informa que la Oficina del Fiscal General de Egipto anunció este sábado la apertura de una investigación penal contra el depuesto presidente islamista Mohamed Morsi por cargos de espionaje, incitación a la violencia y arruinar la economía del país. El primer presidente libremente electo del país lleva retenido en un lugar sin identificar desde que el ejército lo apartó del poder el pasado 3 de julio. En deporte se analiza cuáles son las posibilidades que tiene la selección de fútbol de Panamá en su encuentro con Canadá, el cual se verificará ese domingo en Denver, Colorado. Panamá llega al encuentro con Canadá tras vencer a México y Martinica. El futbolista Blas Pérez, una de las estrellas panameñas, afirmó que aún ellos no han ganado nada. En Mosaico Dominical, entérese que Panamá es el líder en proteger a su población de la trampa que tienden el consumo de los productos derivados del tabaco. Por ello, esa semana se realizó en Panamá el lanzamiento internacional de la cuarta versión del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemia mundial del tabaquismo. ¡Gracias!